Esta es la perla del Papaloapan, donde año con año se celebra la fiesta de la Candelaria. Acompáñenos a esta gala de la identidad, a este programa especial, en donde TVMAS lleva el río de las mariposas hasta su hogar. Déjenos llevarlo por el fandango y el color de esta celebración, que al igual que la ciudad, es patrimonio de la humanidad. Comenzamos. Comenzamos. Un mar de jinetes cabalga junto al río Papaloapan. Es la imagen de las familias Jarochas Llaneras, sonando los cascos de su caballo sobre el adoquín de las calles Tlacotalpeñas, escuchando son, lazando al sol y llegando a la plaza despojándose del sombrero, a manera de reverencia, para saludar a la Virgen Patrona de este lugar. Estamos en la fiesta de la Candelaria, donde la tradición va sobre caballo de hacienda. La fiesta inicia con la cabalgata. Chicos y grandes engalanados con trajes de garochos recorren las calles para saludar a la Virgen. Los jinetes presentan sus respetos a la protectora de la ciudad y avanzan con paso firme entre la algarabía de la gente. Ellos, tanto los mayores como los pequeños, portando impecable la tradicional vestimenta blanca del Jarocho del Sotavento, sombrero de palma de cuatro pedradas, camisa y pantalón blanco, botas de tacón sevillano y el característico paleacate rojo al cuello. Ellas, las hermosas damas de sonrisa hechicera y mirada encantadora. Amazonas vestidas con el típico traje de la Jarocha veracruzana. Siguiendo una tradición que se ha conservado de madres a hijas desde hace ya muchos años, recorren orgullosas las principales calles de la ciudad. Destaca la blusa blanca y la pañoleta, la falda de amplios solanes, el mandil de terciopelo negro y la cabellera trenzada con su peineta y una flor en el pelo. Entre colores y animados por gritos, música y el entusiasmo de un pueblo que rinde honores a la santa patrona de la ciudad, inicia la gran fiesta de la Candelaria en Tlacotalpan, Veracruz. Aquí, tan solo después de la Virgen, el son Jarocha es el protagonista de esta celebración. El son y sus instrumentos de cedro perfumado, el son y sus afinados devotos, los caraneros, las bailadoras, los decimistas y los versadores, todos en una hermosa procesión. Estamos en Tlacotalpan y aquí el son levanta la voz. La fiesta es música, color, tradición y al ritmo del son Jarocho. Jaraneros y decimistas inundan las calles con sus notas. Le cantan al amor, a la naturaleza, al respeto, a la dignidad del ser veracruzano. El Encuentro de Jaraneros es un evento que año con año ha permitido renovar la afición de las nuevas generaciones e incluso proyectar el son Jarocho a la escena internacional. Durante los días que dura el festejo, no falta el siempre alegre fandango con su ritmo zapateado sobre los tablados de las diversas plazas de la ciudad. La música de las jaranas, el zapateado, los requintos y panderos inundan las calles de Tlacotalpan con las notas de los sones antiguos y nuevos. Propios y extraños se reúnen para compartir sus habilidades en el zapateo Jarocho hasta que el cuerpo aguante o la aurora anuncie la llegada del nuevo día. Es la tradicional fiesta de la candelaria en Tlacotalpan. Gente devota, alegre, dicharachera y muy hospitalaria. Y el gozo de la música, el baile y la poesía de una hermosa ciudad que marca, a ritmo de son, el corazón de Veracruz. La canción de Veracruz. canto de mi tierra el son, canto de mi tierra el son, canto de mi tierra el son. Cuando canto a Veracruz, tus paisajes y su mar, solo me pongo a trobar, pido permiso a Jesús. Él es mi guía, es mi luz, Él ilumina mi instinto, un ramo de flores pinto, con mi verso por doquier, se lo canto a la mujer, embriagante vino tinto, se lo canto a la mujer, embriagante vino tinto. Canto de mi tierra el son, canto de mi tierra el son, canto de mi tierra el son. A Tlacota al pan llegué, destirito limpio y sano, mi corazón un manzano con fruto de amor y fe. En mis padres heredé, todo su cariño entero, mamá me enseño el te quiero, papá me enseño a abrazarte, ambos me empujan al arte y por ello soy jaranero, ambos me empujan al arte y por ello soy jaranero. Canto de mi tierra el son, canto de mi tierra el son. En el encuentro de jaraneros y de cinistas en Tlacotalpan, Veracruz, los niños tienen un lugar especial. Estamos con Mariana Mireles, a quien por lo menos desde que tenía 7 años la conozco, pero yo quisiera que te presentes. Bueno, yo soy Mariana Mireles y Fernández por mi madre, aunque a muchos no les cuadre sola cosecho laureles y de mis versos más fieles ustedes no pongan duda, esperen que me sacuda los versos de la espinela y aunque aún estoy chicuela, soy bastante colmilluda. Eso, está muy bonito lo que dices y quisiéramos Mariana que nos digas para ti que representa como niña formar parte de esta fiesta. Bueno, estar aquí para mí es, no tienes idea, es increíble, es una tradición increíble, son mis raíces, son mis etnias y estoy demasiado emocionada, estoy hasta temblando de la emoción. Es algo que me encanta, que traigo en las venas, que traigo en la sangre y pues no sé, es algo increíble la verdad. Me gusta demasiado y pues espero que todo el mundo lo disfrute, igual que yo, tanto como yo. Es algo muy importante para mí y espero que no se pierda porque hay que seguir rescatando nuestras raíces y continuar preservando estas tradiciones. Este de fondo es el recinto sagrado, esta es la iglesia de la Candelaria. Cada 2 de febrero, muy de madrugada, abre sus puertas a un coro de ángeles, de versadores, de simistas, jaraneros, todos devotos de la Virgen que navega en el río de las mariposas. Las Mañanitas a la Candelaria es la mejor muestra de una tradición que está de pie y está despierta. Posteriormente, durante la tarde del día 2, la fe en esta fiesta navega y llega a buen puerto. La devoción endulza el río y solo por hoy. Y algunos días más, toda el agua del Papaloapan es propia de un sacramento. La Virgen sale a pasear y es la mariposa más bella del Papaloapan. Vea usted. La fecha más importante de toda la fiesta, el 2 de febrero, el Día de la Candelaria. Entonces las actividades comienzan desde muy temprano. A las 5 de la mañana, todo el pueblo está listo para llevarle a la Virgen las tradicionales Mañanitas. Versadores, músicos, repentistas y toda la fe tlacotalpeña le canta a la Candelaria en su día. Agradecen y le desean lo mejor para todo el año. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Al mediodía, la gente congregada en la iglesia comienza la tradicional procesión de la Virgen, que acompañada del fervor de rezos y cánticos, recorre las calles de la ciudad, seguida por las agrupaciones religiosas de la región, que avanzan ceremoniosas, resguardando su paso. La procesión llega hasta el muelle y con gran solemnidad, la Virgen, puesta a bordo de una embarcación especialmente adornada y rodeada de flores, incienso y cánticos, hace su tradicional recorrido por el río, siendo saludada con repiques de campanas. Los creyentes esperan que con este paseo, la Virgen bendiga la ciudad y al mismo tiempo tranquilice las aguas del Papaloapan para que no cause inundaciones. También le piden la multiplicación de la pesca a lo largo del año. Decenas de pequeñas embarcaciones custodian el recorrido de la Santa Patrona. Arropadas por las aguas del río de las Mariposas, es un espectáculo multicolor, donde las sonrisas se mezclan con la fe de un pueblo que, fiel a sus tradiciones, año con año, festeja el cumpleaños de la Virgen de la Candelaria. Oye, ¿y tú cuando vienes a Tlacotalpan, aprovechas además de rendirle tributo a la patrona de este lugar? Sí. Que es la Virgen de la Candelaria. Sí, les llevamos una que otra décima ahí sencillita hasta su altar, porque la Virgen de la Candelaria es la Virgen marinera, la protectora de los mares, junto con la Virgen del Carmen y la Virgen de la Caridad del Cobre. Entonces, son las reinas que resguardan las bocas de los puertos, son las guardianas del agua. Samuel, vivimos un tiempo en que requerimos echar mano de la fe y de lo que nos dé fortaleza. Y aquí en Tlacotalpan, los caraneros le cantan a su Virgen para pedirle también por un momento de remanso para este pueblo, para este estado, para el país. ¿Tú qué nos dices al respecto? ¿Tú qué nos dices al respecto? Sobre todo, un pedazo de pan para comer en paz en cada mesa de todo el pueblo cuenqueño, y de todo México y de todo el mundo. Miren qué dulzura la presencia de los niños aquí en la Plaza Doña Marta, donde comienza el Encuentro de Jaraneros en su edición número 37. En esta ocasión, como siempre, se da aquí cita un congreso sonoro, un carnaval de versos donde muchos cantan lo mismo, pero nunca igual. Todo dentro de un espectáculo que se puede prolongar hasta muy avanzada la madrugada. Esta es una reunión en la que la palabra y el punteo se dan cita con el pandero tlacotalpeño, el arpa, el marimbol, y esos carochas que doman a sus leonas a la hora del bajeo. Sigamos disfrutando de esta fiesta de alegría y diversión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para ser mi cunhado, para ser mi cunhado. Desde el títas, tener una espana, tener una espana es una botita y arriba es divertida. Ella rica, ella rica, ella rica, ella rica, ella rica, yo no soy marinero. Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. ¡Epa! Un aplauso a las tres generaciones. Y eres como la rosa, eres como la rosa de Alejandría, colorada de noche, colorada de noche, blanca y de día, puesta, arriba, arriba, arriba. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba iré, yo no soy marinero. Oye, aquí se habla mucho del son, de hecho es un festival al son, a la virgen, pero el zapateado, la percusión que brinda al oído y al corazón el talento de ustedes es algo que vale la pena que la gente conozca. Cuéntanos. Bueno, nosotros como zapateadores somos una parte primordial también del fandango, somos un instrumento más dentro del fandango. Y yo siempre le comento a mis chicos, no tenemos que llegar a sobrepasar ese límite. Nosotros tenemos que ser armoniosos con el resto de los instrumentos. No entramos allí para ser solistas, ni mucho menos. Tenemos que ser, aparte de armoniosos, respetuosos con todos nuestros compañeros músicos. Dinos cómo te sientes tú cuando bailas, cuando estás encima de la tarima. Pues la verdad, antes de, me siento muy nervioso todavía, aún de todos los años que tengo bailando, cada vez que voy a subir al fandango, me siento súper nervioso porque es una cuestión de acá adentro, es algo que no te puedo explicar, es algo que desde niño he sentido y yo creo que me voy a morir con ese sentimiento. Cada vez que voy a subir a bailar un son, es algo que un hormigueo como cuando te enamoras. Es cada vez yo me enamoro, cuando subo a bailar, me enamoro de la bamba, me enamoro otra vez del toro, me enamoro del buscapié. Todos los zonas que subo a bailar son mis amores. ¿Ya que estás bailando? Ya que estoy bailando me siento en las nubes, olvido todo. Es creo que algo que los artistas siempre, aunque suene trillado, pero es un medio muy importante como un trabajo de relajación, aunque es muy cansado, pero parece mentira. Cuando termino de bailar estoy súper relajado y concentrado para lo que sigue. Eso. Pues, Levaro, te agradecemos esta charla. Un abrazo a Mamalena, a la familia Luna. Hay un grupo de jóvenes ya esperando a Leobardo para que comparta con ellos lo que él ha recibido como tradición, pero que ahora mismo también además le representa una filosofía de vida, el amor para el zapateado y para la tarima. Continuamos con más de este programa especial. Disfrutamos de un hermoso atardecer tlacotalpeño acompañados de un marco inigualable, el majestuoso río Papaloapan o de las mariposas como le nombran los tlacotalpeños. Este río se viste de gala con el Paseo de la Virgen acompañado de fragatas en donde van personas cantando, rezándole, pidiéndole a la patrona para que el agua se mantenga tranquila y para que la pesca sea abundante para los productores. Continuamos con este programa especial de las fiestas de la Candelaria. Es por todos conocidos que esta tierra, tlacotalpan, es cuna de talentos, de artistas y de muchos soñadores que continúan con una tradición. Rafael Vázquez Marcelo es promotor cultural y para él representa un orgullo brindarle parte de su talento a la tierra que lo vio nacer. Rafa, gracias por conversar con nosotros y cuéntanos de las actividades que realizan aquí en la Casa de la Cultura. Sí, gracias por el espacio. Bueno, aquí en el marco de las fiestas de la Candelaria se hace lo que es el foro de presentaciones editoriales del Sotavento, el cual ya lleva cerca de 15 años que se va realizando. Y es muy interesante porque se ha fincado en la presentación precisamente de libros, discos, páginas web actualmente, grupos de Facebook, o sea, algún producto editorial, digamos, que tenga que ver con la cultura del Sotavento, que conocemos que va desde Veracruz y todavía toca partes de Oaxaca y de Tabasco y que de hecho el programa del Sotavento los integra a estos estados. Y pues en esos tres días, el 31 de enero al 12 de febrero, se presentan todos estos discos, novedades editoriales. Y afortunadamente ha sido, digamos, que un eslabón muy fuerte de la fiesta de la Candelaria en donde se reúnen los grandes exponentes del Son Jarocho, investigadores, académicos, músicos, promotores, y donde no solamente presentan, digamos, ante el público sus productos, sino que se crea todo un ambiente festivo como lo es la Candelaria y pues sobre todo que da la oportunidad de poder difundir la cultura veracruzana o de otros estados que tuviera que ver con Veracruz. Nos vamos de Tlacotalpan y se queda reverberando el son en sus corredores, intacto el color y la tradición, hasta el siguiente 2 de febrero cuando la Candela de la Candelaria se propague y convoque a otro encuentro de cabalgantes, de cinistas, versadores y bailadoras. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa especial y hasta la próxima celebración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!